Desde los inicios del cristianismo, muchas personas han mal interpretado la figura y la persona de Jesús. Incluso en tiempos modernos, algunos piensan que es un gurú, otros piensan que es un revolucionario, un filósofo. También en los primeros siglos de la iglesia se discutía si era hijo de Dios, si no era hijo de Dios, si había resucitado o si no había resucitado. Es que la figura de Jesucristo siempre va a ser motivo de contradicción para aquellos que no tienen fe. Pero Cristo es el Dios hecho hombre, que vino a ser la voluntad de Dios Padre y esa voluntad del Padre es la salvación. En este tiempo de la iglesia, nosotros estamos llamados a proclamar la verdad de su humanidad, pero también de su resurrección. Cristo murió en la cruz, es cierto, pero resucitó. Cuando en el encuentro con las hermanas de Lázaro, después que había muerto, Jesús les dice que tengan confianza. Ella, Marta, una de las hermanas de Lázaro, le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí no hubieras muerto, pero tú eres poderoso. Y entonces Él le dice que tuviera confianza, que Él va a resucitar, claro, al final de los tiempos. Y entonces Jesús le dice una expresión que es clave. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí tiene la vida eterna. Y realiza el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero en el fondo era el anuncio del milagro más grande de Jesucristo, su resurrección. Jesús resucita. Jesús sale vencedor de la muerte a la cual mucha gente pensaba que era como la destrucción de su sistema, de su magisterio, de su enseñanza. Yo soy la resurrección y la vida. Eso es clave, eso es esencial para nuestra fe. De hecho, San Pablo nos está diciendo en muchas oportunidades que la resurrección es el misterio central de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nos estamos preparando para la gran fiesta de la Pascua de este año en la Semana Santa. Y vamos a celebrar su pasión, su muerte, que es muy fácil de quizás de entender y hasta de aceptar. Pero vamos a celebrar sobre todo su resurrección. Mucha gente todavía no la acepta. Mucha gente incluso dice que nosotros podemos creer en un Dios ciertamente vivo, en un Dios de la eternidad, pero que la resurrección no nos llega a nosotros. Y sin embargo, Jesús nos ha convertido en testigos de su resurrección. Nosotros somos testigos del resucitado. ¿Y eso qué significa? Tres cosas. La primera de ellas es que estamos llamados a hablar, pero sobre todo a manifestar con nuestra vida nuestra adhesión a Cristo resucitado. En segundo lugar, por el bautismo, nosotros hemos sido incorporados a su muerte y a su resurrección. Y por tanto, tenemos que vivir el espíritu de la resurrección, que no es otra cosa sino la manifestación de la divinidad de Dios a través de nuestros actos. Nosotros damos a conocer a ese Dios salvador, a ese Dios lleno de vida que nos ha hecho sus hijos en Jesucristo el Señor. Y en tercer lugar, pues llenar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestras instituciones de la fuerza de la resurrección. Y por eso hablamos de la nueva creación, por eso hablamos del hombre nuevo, de la mujer nueva, como herencia también de la palabra de Dios. Nos toca a nosotros ser testigos de la resurrección. Nos toca a nosotros ser testigos de un Dios que se hizo hombre y resucitó para darnos la vida. Pero para que también nosotros, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro mensaje, con nuestra adhesión a Cristo, llenemos de la novedad de vida a nuestra sociedad. Cristo nos enseña que Él es la resurrección y nosotros hemos resucitado con Él el día del bautismo. Hagamos realidad nuestra fe como testigos de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí tiene vida eterna, nos dice el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!